19 del Giro de Italia, señoras y señores, ha concluido, ha concluido la etapa 19 del Giro de Italia, hoy la etapa ha hablado italiano, con Andrea Vendrame, en Zapada, ha sido el ganador de la etapa, el italiano del Teclaton, Andrea Vendrame. En el segundo lugar, Pelayo Sánchez, en el tercero, Joristin Hauser, el cuarto lugar para el pedalista ecuatoriano, Jonathan Narváez, el ecuatoriano Jonathan Narváez, el quinto fue para Luca Platt, quinto lugar, Luca Platt, en la etapa 19 del Giro de Italia, el sexto lugar fue para el pedalista Simone Velasco, el séptimo, Jan Trani, el octavo, Michael Valger, el noveno, Julian Alaphilippe y el décimo, Quintin Germa. Ese fue el tot 10 de esta etapa, etapa 10 del Giro de Italia, no hay modificaciones en la clasificación general individual, el líder de la general sigue siendo Talle Pogachar, el segundo sigue siendo, señoras y señores, Daniel Felipe Martínez, el tercero sigue siendo Geraint Thomas, en la clasificación del Giro de Italia, el top 3 del Giro de Italia, que tiene mañana una etapa supremamente dura, etapa con montaña, sobre 184 kilómetros. La general Talle Pogachar, 71 horas 24.03, Daniel Felipe Martínez, a 7.42, Geraint Thomas, a 8.04, no hubo modificaciones en el tot 10 de la etapa, cuarto, Beno Conor, quinto, Antonio Tibre, sexto, Time Areman, séptimo, Romain Bardet, octavo, Ine Rubio, noveno, Filippo Zana y diez, Jan Jire, en lo que tiene que ver con la general individual del Giro de Italia, que ya ha cumplido hoy su etapa 19.